¡Hola chicas hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en mi canal para las chicas que aún no me conocen. Yo soy Jessy, bienvenidas al canal. Espero que se queden aquí conmigo a disfrutar este vídeo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una limpieza. Esta no es mi libreta, espérenme un poquito. Ya volví. Aquí tengo los puntos a tratar para vernos más importantes. Disculpen la mosca que anda aquí. Desde anoche no la puedo sacar. He batallado con ella. Se paró justo aquí en el aro de luz. Pero si lo golpeo se cae mi teléfono. Bueno, vamos a ignorar la mosca mías y les voy a mostrar lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a limpiar las ventanas, voy a limpiar el refrigerador. Voy a limpiar los adornos de aquí de la sala. Y dice voy a lavar el sofá y limpiar el abanico. Perdonen si me trabé, pero pues yo lo miro al revés y pues no le entendía mucho. Limpiar las ventanas. Voy a limpiar las dos ventanas de aquí abajo, que es la de la sala y la de la cocina. Voy a lavar las cortinas de aquí de la sala porque ya tiene rato que no la la lavo. Y yo siento como que pues se guardan olores. Voy a limpiar el refrigerador, voy a limpiar todos los adornitos que tengo aquí abajo, que no son muchos. Por ejemplo, esta orquídea que tengo aquí. Esta la voy a lavar. Esta yo la lavo porque esta almacena mucho polvito. Y así con todo. Lo que yo pueda lavar lo voy a lavar y lo que no pues lo voy a sacudir. Dice que voy a lavar los sofás. Eso no creo, chicas, porque ya ahorita es tarde. Me puse a hacer en la mañana unas cosas y pues se me hizo tarde, entonces no creo alcanzar a lavar los sofás. Y voy a limpiar el abanico. El abanico que tengo aquí enfrente de mí, que dice que es blanco, ahorita está beige, gris, no sé de qué color. Está bien sucio. Se le junta demasiado el polvo y hasta parece un abanico abandonado, pobrecito. Y como lo tengo aquí en la sala, pues es el que se mira y me da cosa que esté tan mugroso. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Creo que lo que vamos a dejar pendiente va a ser lo del sofá, porque pues ya se me hizo tarde ahorita. Vamos a hacer limpieza general. Me refiero a, bueno, lavar trastes, ¿no? Ya los lavé, pero voy a estar limpiando mi cocina, sacudiendo los muebles y barriendo, trapeando y esas cositas. Ahorita nos vemos. Les voy a mostrar cómo está la cocina. La cocina se encuentra así. Como pueden ver, no hay trastes sucios, pero se ve sucia. ¿Por qué? Pues porque la estufa no la he limpiado. Está sucia. No he limpiado los muebles por encima. Hay cosas. Quiero acomodar estos trastes para que quede vacío aquí. Y el piso ni se diga, amigas, miren. Ahí estoy hecho un cochinero porque hace ratito me había el patio de atrás y pues metí con los zapatos, pues metí agua. Miren. Ay, no. Sí está bien sucio, la verdad. El mueble de ahí abajo también lo voy a limpiar. Voy a estarlo moviendo de ahí para limpiar muy bien. Y pues de este lado está así. Ese es el abanico, chicas, que les digo que voy a limpiar. Le quité la tapadera porque, miren, está toda prieta, toda sucia. No se ve blanca, si se fijan. O sea, la pongo contra algo y miren, no se ve blanca, se ve este, café. La tengo que lavar. Entonces, pues sí, así está. No está desastrosa la casa, no está sucia, no está desordenada, está sucia más bien dicho. Lo primero que vamos a hacer es quitar las cortinas. Ya quité las cortinas. Voy a dejar esas que están en la parte de abajo pues para que no se mire para adentro porque pues me incomoda que pues esté expuesto y que pues cada persona que pase pueda mirar hacia adentro. Vamos a echarlas a lavar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya moví el mueble blanco donde tengo mi cafetera. También voy a estar moviendo el refrigerador para barrer muy bien todas las cositas que están aquí, las migajas que se van cayendo y pues no había barrido porque no muevo las cosas a diario. ¿Para qué les voy a mentir, amigas? Esto no lo hago día a diario y ya le hacía falta, la verdad, ya sentía esa sensación de que pues no estaba limpio del todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas, como vieron ya moví la estufa y moví poquito este mueble. No lo puedo mover mucho porque hay tubo adentro, pero miren nada más que sucio está por aquí. Hay demasiado polvo y esa mancha que están viendo ahí, no crean que era comida o algo así. Es que ahora que me acuerdo hace tiempo se me rompió una botella de jabón y se desparramó, pero como nunca muevo ese mueble pues no me había dado cuenta y lo moví poquito y pues la mancha ahí seguía horrible. Pero realmente era champú al cual se le pegó pues el polvo y las cositas que fueron cayendo ahí. También moví un poco el refrigerador pues para sacar ahí el polvito, las migajas que estaban por ahí. También, amigas, lo que voy a estar haciendo es que voy a mover los mueblecitos del lugar. El portagarrafón lo puso del lado del refri porque siento que así me queda más espacio y el mueble blanco lo moví a donde estaba antes porque al momento de cocinar siento que no me dejaba tanto espacio, me sentí un poco más apretada y pues así siento que queda más amplio y pues igual se ve muy bonito. Y si piensan que la cocina no estaba sucia, miren, amigas, todo eso salió de este pequeño pedazo. Miren, amigas, nada más. Oh, my God, está muy feo esto. Está desordenado, no se ve nada en su lugar. Hay cosas que están vacías. Déjenme les cuento que el fin de semana no fui al mandado porque el domingo es cuando normalmente nosotros vamos porque es el día que mi esposo descansa y él me lleva. Pues este domingo nos fuimos de vagos a casa de mi tía y pues no, no compré el mandado. Pero en estos días voy a estar yendo. Pero sí quería tener ya el refrigerador limpio para nada más llegar y acomodar las cosas en su lugar. Lo voy a desinfectar muy bien. Tire botellas que estaban vacías, cosas que ya no servían y pues le di una limpiadita, una desinfectadita pues para que se le quitara ese olor a refri que ya, pues ya algunos ya hemos de conocer que cuando el refri está sucio tiene un olor muy peculiar. Realmente no tenía manchas ni nada así. Nada más era lo desordenado y que ya estaba agarrando olor porque había cosas que no estaban en toppers, había cosas que ya no servían y pues ya estaba guardando malos olores. Ya lavé las cortinas, ya se están secando chicas y por acá por la cocina andamos así. Voy a lavar estos trastes que fue lo que salió del refrigerador y voy a ir a tirar la basura, vamos a barrer y a trapear y nos va a hacer falta, déjenme checar, creo que limpiar los adornos. Vamos a ver qué es lo que nos hace falta. Miren amigas, limpiar las ventanas de plano no se va a poder porque ya no tengo líquido y tampoco tengo servituallas para secar o periódico o algo así. Necesito algo así y no tengo. Lavar las cortinas ya, eso ya se hizo. Vamos a ponerle que ya. Limpiar el refrigerador también. Limpiar los adornos nos falta. Lavar los sofás, eso les dije que no lo íbamos a hacer porque ya es tarde. Mañana voy a tener visitas y pues no quiero que estén húmedos ni nada por el estilo. Así los voy a dejar y otro día en otro video les comparto. Y nos va a hacer falta el abanico. Entonces ahorita nos vamos a poner a limpiar los adornos y a limpiar el abanico. Y nos va a hacer falta. Y nos va a hacer falta. Ya después de que terminé de limpiar todas mis plantitas voy a limpiar muy bien el abanico. Le voy a quitar muy bien el polvo y también le voy a limpiar muy bien las aspas porque tiene demasiado polvo, súper pegado amigas. Créanme que ya ni aire hecha este pobre abanico de tan pesadas que tiene las aspas de tanto polvo que tiene. Y chequen nada más la diferencia, parece que estoy estrenando abanico. La verdad que ahorita lo calé y echa demasiado aire, nada que ver a cuando estaba sucio. También le voy a dar una limpiadita a este mueble que es donde tengo mi orquídea. Después de ahí de estar limpia y limpia, pues le voy a dar una limpiada a mi espejo. No lo iba a limpiar porque no tengo servituallas, pero lo voy a limpiar con papel higiénico. Aunque no quede igual, amigas, le di una pasada y otra y otra y no. Pero miren nada más todo el polvo que le quité. La verdad que le urgía esta limpiadita. No va a quedar tan bonito porque como les digo, con el papel higiénico pues no queda igual. Pero bueno, de eso a nada. No, 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 no. Bueno, pues ya limpiamos los adornos y limpiamos el abanico. Solamente nos faltaron dos cosas que fueron los sofás y las ventanas. Pero chicas, les voy a mostrar cómo quedó. Así quedó la cortina, pues parece que la más con burro, ¿verdad? Porque está bien arrugada. Pero un día de estos voy a ver si me doy tiempo de darle una planchadita porque no me gusta cómo se ve. Miren. Ya barrí, ya tapé. No iba a limpiar el espejo porque como les digo, no tengo servito a ellas, pero lo limpié con papel higiénico. Y no quedó muy bien, pero bueno. Se le hizo la lucha porque pues ahí se va a ver. Y mañana al parecer tengo visita. La cocina también quedó limpiecita. Me hice una malucha, no, ahorita me la voy a comer porque traje un hambre, chicas. Un hambre, pero hambre. Miren, no he hecho de comer, ya es tarde, pero pues me di prisa hasta no terminar. Voy a cocer frijoles también. Dije, no voy a parar, no voy a parar, no me voy a poner a hacer la comida hasta terminar. Terminé derrotada, amigas. La verdad que estoy bien cansada. Parece que fueron muy poquitas cosas las que hice, pero pues realmente no. O sea, parece que fueron pocas, pero nada más anoté esas cosas. Pero pues también lavé trases antes de grabarles. Lo grabé para que el video... Antes de grabarles, les grabé. No, no, no me equivoqué. Antes de empezar a grabar, lavé los trases para que el video no se hiciera tan largo. Y pues ya saben, hay cositas que no les grabo pues por lo mismo. Porque en primer lugar, mi bendito celular, pues no tiene tanta capacidad para guardar tantas cosas. Y en segundo lugar, porque pues queda muy largo el video y se hace como aburrido. Entonces, pues no. Bueno, pues mi casa ya quedó oliendo a limpio. No sé si les pasa, amigas, pero cuando la casa, por más que la limpias, no des aspecto a limpio. Tú no sientes que huele a limpio. Es porque hace falta que laves tus cortinas, que limpies los adornos, los objetos. Entonces, que le quites el polvo, que le quites la grasita que se junta. Porque si se junta un tipo de grasa que el polvo se pega. Entonces, si tú haces ese tipo de limpieza, ya vas a ver que tu casa da otro aroma, da otro aspecto. Y pues ya vieron que a mi casa ya le hacía falta. Ya vieron cuánto polvo le quité a las plantas. No les enseñé cómo quedó el agua de cuando lavé las cortinas. Bueno, ahí se pudieron dar cuenta que sí, ya hacía falta una limpieza. Sí, me faltaron mis sofás. Ando preocupada porque de verdad les hace falta una buena lavada. Pero pues ya, chicas, ahorita yo ya me rendí, ya cabé. Gracias a Dios terminé de hacer lo que me propuse. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho. Espero haberlas motivado. Y si fue así, regálenme un hermoso like. Me ayuda demasiado. Si no se han suscrito y les gustan mis videos, suscríbanse, por favor. Se los agradecería demasiado. Yo estoy inmensamente agradecida con todas las personas que se han suscrito. Pues ya somos 800. Ya nos falta muy, muy poquito para los mil, amigos. Entonces, pues ya no nos falta absolutamente casi nada. Estamos a casi nada de llegar a los mil suscriptores. Y entonces, si te gusta mi contenido, te agradecería mucho si te suscribes. Y pues nada, amigas. Hemos terminado. Yo aquí les voy a dejar este video. Espero que les haya gustado mucho porque me esforcé demasiado. Dije yo, ay no, no voy a grabar, ya es tarde. Y me entró esa espinita y decir, no, sí, sí lo voy a grabar. Aunque sea tarde, me voy a poner a grabar y ya pues a ver qué sale. Y ya tarde empecé a grabarles. Por eso ahorita terminé tarde. Ahorita todavía tengo que hacer de comer. Mi esposo se fue al gym. Yo le tengo que hacer de comer para cuando llegue. Este, porque ya no quiere comer antes de irse. Porque dice que siente que vomita. Porque pues va recién comido. Entonces ahorita yo me voy a comer una maruchan que preparé ahí. Voy a ver un pedacito de mi serie en lo que me como la maruchan. Y ya me paro rapidísimo a limpiar, perdón. A cocinar. Y ya sería lo último de mi vida que hago. Voy a cocinar, voy a lavar los trases que se ensucien. Y ya voy a descansar. Entonces, bueno, ya me despedí demasiado. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en otro próximo video. Bye.